Música Videoclase Unidad 2 Hola estudiantes de técnicas de archivo En la clase de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el del ciclo de vida documental Como todos sabemos, el ciclo de vida en la naturaleza es Nace, crece, se reproduce, muere Los documentos tienen algo parecido Tienen un nacimiento Este nacimiento surge en el momento en el que el documento es creado ¿Cuándo se crea el documento? Cuando el documento recibe la firma de la persona que lo produce ¿Por qué? Porque muchas veces las personas producimos muchos documentos pero se convierten en borradores Pero en el momento de la firma es que realmente le estamos dando la validez a ese documento y estamos certificando que lo que dice es lo que debe decir que no tiene que hacerse correcciones ni enmendaduras y por tanto se hace oficial Otra forma del nacimiento del documento es la recepción ¿Por qué? Muchas veces los documentos nos llegan de otras dependencias de otras oficinas de otras empresas o de otras personas Cuando esto sucede la persona lleva el documento se recibe es registrado y se radica con un número una fecha y una hora en ese momento el documento tiene vida dentro de la empresa y tiene vida porque el documento necesita una gestión Si alguien hace un documento no es para guardarlo es para que tome una gestión en un informe se tomen decisiones en un oficio se haga una solicitud y esta gestión se convierte en el trámite natural del documento Yo empiezo a tramitarlo y hay un plazo que debe cumplir Digamos si es un derecho de petición tiene unos días hábiles para que se lleve a cabo su respuesta A veces de acuerdo a las políticas de la empresa algunas solicitudes tienen 3 días de plazo otros por ley tienen 15 días hábiles de plazo para responderse En ese sentido ese trámite es el que a mí me permite medir cuánto tiempo yo voy a tener el documento dando su gestión por diferentes oficinas Esta gestión debe realizarse de una forma controlada es decir yo no puedo dejar que el documento vaya de una dependencia a otra sin saber exactamente en dónde está Para esto se utiliza la unidad de recepción quien controla cómo está el documento y en qué estado va La persona recibe el documento y se lo transmite a la persona que lo debe tramitar Este trámite tiene que estar atado a las competencias de la persona un documento no puede dar vueltas por unidades que no les compete Cuando sucede esto se empieza a generar una negligencia en el trámite y muchas veces una respuesta en tiempos no oportunos En un derecho de petición si la respuesta no es entregada en los términos de ley se asume el sí administrativo lo cual quiere decir que se acepta la petición y si se le iba a negar a una persona algo y no se le dio en los tiempos que era pues nos va a tener unas consecuencias que la empresa no espera ¿Por qué? Porque se está generando un espacio para que los demás se acojan por un derecho a la igualdad y todos les tienen que acceder a lo mismo y el problema no estuvo en que no se dio la respuesta que era sino que no se la dio a tiempo Bueno esa es la gestión que tiene el documento normalmente una vez que pasa esto el documento hay que conservarlo y custodiarlo para que se tenga claridad de qué se hizo con ese documento por esto la persona responsable del documento debe guardarlo en el sitio que es hay un expediente que se abre para ese tipo de documentos y lo conserva tiene que conservarlo en la segunda etapa del documento que es el archivo de gestión en este archivo hay que conservar la documentación que corresponde al año vigente o el año en que se está en curso y el año anterior esto es muy simple si yo tengo los documentos del año anterior muy posiblemente los voy a necesitar para algo entonces si los transfiero al archivo central el trámite de consulta de esos documentos va a ser muy muy dispendioso va a tener muchos días de retraso y no voy a consultar eficientemente los documentos entonces cuando lo tengo en mi archivo de gestión la consulta va a ser oportuna en ese sentido es importante tener claro que se deben conservar en expedientes separados porque no puedo conservar lo del año vigente con el año anterior al mantenerlos todos en un solo año cuando haga la transferencia muy posiblemente entregaré lo del año vigente cuando no lo debo entregar y esto me va a generar una serie de complicaciones porque voy a presumir que perdí los documentos entonces al mantener en expedientes diferentes separados por años voy a tener la claridad de cuál corresponde a cuál y la consulta va a ser más eficiente y más oportuna una vez que ha pasado este periodo tengo que transferir los documentos para eso tengo que llenar el formato de inventario único documental en el cual yo tengo que tramitar y registrar todos los expedientes que voy a entregar al responsable del archivo central cuando yo entrego estos documentos el archivo central me va a indicar a mí en dónde voy a conservar yo los documentos yo los entrego y sé en qué parte van a estar el día que necesito la consulta puedo orientar a la persona en dónde quedaron aunque yo no puedo acceder a la información porque no soy el responsable de eso en ese momento cuando hago la transferencia lo que se transfiere es la responsabilidad y la custodia yo ya no soy responsable de conservar lo que tenía ahora el nuevo responsable es el líder del archivo esta persona tiene que garantizar que los documentos estén en el orden y en los expedientes que se manejan es decir él no puede intervenir en ninguno de los documentos recibidos él simplemente los recibe y los conserva y garantiza que no tenga ningún tipo de daño cuando la persona recibe pasa al ciclo del archivo central cuando está en el archivo central los documentos empiezan a conservarse de una forma que tiene que garantizar su perduración en el tiempo porque entramos a revisar el tema de qué tanto valen esos documentos para la empresa digamos si es una carta que se recibió con una petición sencilla y que no trasciende y no debe conservarse por mucho tiempo en el archivo entonces eso nos va a generar a nosotros una acumulación de documentos que ya no necesitamos porque ese oficio esa carta se la puede eliminar y no va a afectar en nada a la empresa entonces transcurre un tiempo de conservación y como ya no se volvió a consultar y ya no se va a usar ese documento se puede eliminar pero hay otros documentos que necesitan ser conservados por ejemplo un acta de reunión de la asamblea de junta de socios cuando hay esta reunión se redacta el acta y se la deja este acta se convierte en un archivo en un documento de mucho valor para la empresa porque ahí se tomaron decisiones y por tanto debe ser conservada entonces pasa su etapa del ciclo del archivo central al archivo histórico en este archivo se va a conservar por todo el tiempo que sea necesario hay documentos que requieren la conservación permanente en este archivo por ejemplo está el tema de las historias laborales una historia laboral no puede ser eliminada después de 80 años porque en ese transcurso del tiempo hay herederos que pueden alegar cualquier situación que haya pasado con la persona y se pueden iniciar procesos jurídicos por tanto la empresa debe transferir a su archivo histórico todas las historias laborales que ya no están en uso y esas historias tienen un manejo especial porque solo puede ser accedida por la persona que es el dueño de la historia laboral y por el líder de talento humano esto se hace porque en estos documentos radican sanciones situaciones que se presentaron y que son confidenciales por tanto no pueden ser conocidos por todos este archivo debe ser manejado con una custodia y una consulta reservada hay ocasiones en las que las personas reciben sanciones hacen la solicitud de su expediente y adulteran el expediente ¿cómo lo hacen? eliminan el folio donde está la sanción cuando sucede esto hay una adulteración de los documentos y tiene sanciones que para los funcionarios públicos son más graves que para un funcionario de la empresa privada porque un funcionario no puede eliminar una sanción de su expediente por eso es necesario que el control que se haga de estos documentos sea muy eficiente cuando yo presto el documento revisar que lo que yo estoy entregando sea lo que me devuelven en cantidad de folios y cuáles son los folios que contienen es decir que no desaparezca un folio y aparezca uno nuevo en ese sentido es importante que las personas tengan en cuenta quién es el responsable de los documentos la responsabilidad radica en custodiar el documento conservarlo y no adulterarlo esta responsabilidad la voy transfiriendo paso a paso según el ciclo de vida documental y con esto yo garantizo que la historia de la empresa sea permanente y se mantenga con las condiciones que debe ser la implementación la utilidad y la觉 por la empresa en Hinchl una asamblea y la asamblea Gracias.